Suarin, dale a contra, nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar, dale, dale, dale tú ¡Sarin! ¡Ah! No, por burlarme ¡Ay, Suarin, qué conozco! ¡Le queda una vida más! ¡Le queda una vida más! ¿Qué? ¿Cómo queda una vida más? Pues sí, te dije, por ahí contra él ¡No! ¡Vamos! Emoteale, emoteale con las flechas de la izquierda Natalán, eres la esperanza, Natalán ¡No voy a poder! No puede ser, nada más tiene dos vidas Natalán, estúpido ¿Qué le pasa? Se cree el proto, se cree el proto ¡Está loco! ¡Ni con un trailer susunos pueden! Hermano, estaba bien bueno ese personaje ¿Qué traes? ¿Qué traes el susunos, cabrón? Es como Kirby, pero más OP este huevo, ¿no?